Dímelo, dímelo, dímelo Donde quiera que yo voy me persigue Toma Por más que yo trato Por más que lo intento Por lo que escaparé Siento tantas cosas Por alejarme de ti El patrón Y es que mi cap Huele a ti Y perfume de miel A ti Cierro los ojos Y piensa en ti Mucho amor y cariño Desde Puerto Rico para el mundo Colombia El patrón Y es que mi cap Huele a ti Como dice Tu perfume de miel A ti Cierro los ojos Y piensa en ti A tu perfume de miel A ti Sí, sí, hay una canción Que se titula Fuck Love Disculpen el término Pero es una canción muy bacana Que yo sé que va a gustar muchísimo Si Dios permite Sale para Diciembre Reloaded Esta noche Yo quiero estar contigo Y aunque no tenga pagas Yo quiero estar contigo No me importa lo material Yo quiero estar contigo No hay nada malo Dime Zion Y el leno la voz atómica Águila TV para ti Ya tu sabes Los de la Fórmula Pina Records Sabes lo que va a pasar Esa noche Olvídate del mundo Y apaga el celular Ven vámonos Vámonos Haciéndolo Ven vámonos No digas que Y cuando todo está oscuro Yo te aseguro Que no serás tímida Y cuando todo está oscuro Yo te aseguro Que no serás tímida Y cuando todo está oscuro Yo te aseguro Mi álbum ya saldrá para el próximo año Estamos en este momento Super concentrados En una canción nueva Que se llama En los culos Pronto saldrá el video Y trabajando muchísimo Esperando pues poder terminar La canción junto a Don Omar El reggaetón colombiano Cada vez sigue creciendo más Este año Hemos viajado a demasiados países Terminamos ya el año Con gira Una en una gira En Europa Y otra en Canadá Quiere decir que Cada vez hay más respeto Cada vez hay Estamos marcando más la diferencia Ya estamos sonando En Puerto Rico Lo que quiere decir Que ya estamos Traspasando pues Las fronteras Como esos mitos urbanos Que decían Que uno no podía Pasar en otras partes Donde empezó el género Pues cuando uno hace Las cosas bien Pues ahí tienen que Hacer los frutos Si se nos da La oportunidad Que nuestro cuerpo Se pueda encontrar Baby yo me asegure Que traer tu lugar Porque te ayuda Hacemos bien Ok Si se nos da La oportunidad Que nuestro cuerpo Se pueda encontrar Este es J. Álvarez El dueño del sistema Directamente es de Puerto Rico En conexión con lo que es Colombia Aquí en la fiesta de Águila You know how we do it baby Ok Pues mira El reggaetón colombiano Lo veo bien a la par De Puerto Rico Lo veo bien Bien de la mano Bien al día Los ritmos Lo que son las letras Lo que son los artistas La imagen De los artistas De Colombia Y Puerto Rico Te puedo decir Que ahora mismo Lo que está representando El género De reggaetón Es Puerto Rico Y Colombia Ahora mismo nosotros Tenemos un artista En la compañía de nosotros Que se llama Chris G Tremendo talento ¿Me entiendes? Que no hay diferencia En lo que estamos haciendo Es verdad que sí La misión de la misión La misión que sea volverás La que niña no serás tú La reina de la no sé tú Yo me le acerqué Y fijo la miré Le ofrecí un trago Y al olvido le dije Que si estaba soltera O estaba casada Ella me dijo tranqui Que nada pasaba Aguila TV Un saludito a la gente Que ve Aguila TV A los que toman Aguila Y de todo el mundo Bien Ellos dicen que estoy loco Y yo le digo Que loco es que es Saludos a toda mi gente De Aguila TV Siquita Daddy Yankee Prestige You ready? Saludos a la colombiana Pero en especial A toda la bogotana Que tan super sexy ¿Qué pasó? Mueve baby Pregunto la patita de sábila Muchas gracias Mira a la gente de Aguila Aguila El sabor de nuestra alegría